El ministro Arce Catacora dijo hemos hecho una inversión pública de 6 mil millones de dólares y desafío a los empresarios a que inviertan igual que el Estado y no sé qué cosa. Nosotros no nos quedamos muy conformes o muy boquiabiertos con la aseveración del ministro y fuimos a buscar a Carlos Schlink para que nos diga si es cierto que invirtió así y que las cosas están tan bien. Ponelo. En la línea de la agenda para el 2025, el ministro Arce Catacora vertió unas críticas sobre que el sector privado no está acompañando a las inversiones del sector público que él dice que superan más de 6 mil millones de dólares. ¿Este tipo de comparaciones es correcta? Bueno, primero habría que desglosar de dónde viene la inversión pública y hacia dónde va y de dónde viene la inversión privada. La inversión pública, si bien es cierto, llega alrededor de los 6 mil millones. Estamos hablando de que se está destinando de esa inversión casi 4 mil millones al sector hidrocarburos. Y esa inversión que se lleva hacia el sector hidrocarburos es de mantenimiento porque hasta ahora lo único que hemos podido observar han sido la resolución de cuatro contratos que habían para exploración de nuevos pozos y poder incrementar nuestras reservas de gas y tener asegurado un mercado hacia el extranjero a partir del año 2019. Entonces, vemos que estas inversiones han sido improductivas hasta el momento. Inversiones que realmente se requieren en el país como el incremento de generación de energía eléctrica, como la industria metalúrgica, como es la industrialización del gas. No se ha consolidado prácticamente nada. Simplemente, hasta donde se conoce, la única planta que se ha terminado es la planta separadora de líquidos de Río Grande. Sin embargo, los megaproyectos que el gobierno tiene hasta ahora terminan de funcionar. Entonces, esta inversión es improductiva. Después, vemos que el sector minero sigue siendo un gran consumidor de esta inversión pública. Y, sin embargo, no estamos gozando de buenos precios. Tenemos mayor cantidad de funcionarios públicos que están en las empresas cooperativistas, en las empresas públicas, que son improductivas. Actualmente, un productor minero del sector público cooperativista produce alrededor de los 20 mil dólares anuales. Sin embargo, uno del sector privado está tranquilamente produciendo alrededor de 350 mil dólares. Esto es la gran diferencia que se tiene entre una inversión productiva contra una inversión improductiva, que es la del sector público. Referente a la inversión privada, sabemos que la inversión privada es netamente en temas productivos. Estamos hablando de la agroindustria, la agricultura, el sector manufacturero, que son las que generan mayores fuentes de empleo en el país, alrededor de un millón 200 mil empleos. Sin embargo, la inversión pública no apalanca ni siquiera 600 mil empleos. Entonces, estas son las diferencias e inconsistencias de las comparaciones que hace el ministro de Economía y Finanzas Públicas. ¿Tienen tanto el sector privado como el sector público las mismas condiciones para poder invertir? Y otro aspecto fundamental que estás tocando es el tema de la normativa. Si bien es cierto que ya han sacado una ley de inversiones, esta no promueve o incentiva a los inversores a seguir generando o reinvirtiendo sus capitales en nuestro país, porque vemos que siguen habiendo los mismos problemas de avasallamiento de tierras, vemos que siguen habiendo los temas de contrabando, que tenemos liberación de importaciones y estos obviamente son incentivos a seguir invirtiendo en el país, sino más bien se está informalizando la economía y las personas prefieren importar sus productos o simplemente contrabandearlas, ya que no existe un control en fronteras, ya que se ha incrementado la informalidad de la economía y las políticas públicas que aplica justamente el Ministerio de Economía no han sido suficientes para poder incentivar al sector privado. Es por eso también que una de las condiciones que requiere la inversión privada es justamente, aparte del financiamiento de la banca, que también es inflexible, otro de los aspectos que se requiere es normativa o reglas del juego claras. Entonces no tiene la misma igualdad de condiciones la inversión pública y la inversión privada. Aparte que la inversión pública se beneficia de todas las fuentes de la renta petrolera, que en estos últimos años se ha multiplicado cuatro veces gracias a los precios internacionales que estamos gozando en la actualidad. A raíz de esto el Ministro Arce Gatacorra planteó cinco desafíos para que el sector privado sea parte de la economía y logre un mejor crecimiento de cara a lo que es la Agenda 2025. Bueno, en la medida que el gobierno acompaña estos objetivos que se traza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y aplique políticas públicas, se va a poder generar esta estabilidad dentro del mercado interno en el tema de precios. ¿Por qué desincentivan al sector privado del mismo gobierno? Porque aplica una política de ajuste de precios, de que ellos controlan los precios, no permiten exportar los productos. Entonces todos estos aspectos van en desbeneficio o en contra obviamente de ciertos objetivos que se traza el gobierno. El mercado interno, si nosotros recordamos, hasta antes del 2008 siempre ha estado garantizado, nunca ha sido un problema el mercado interno. Pero a partir del 2008 empezaron a sacar decretos de prohibición de exportaciones, de cupos de exportaciones, de mantener precios obviamente con relación a los precios que se manejan a nivel internacional, esto ha provocado estos desbalances y que haya un poco de desabastecimiento dentro del mercado interno. Entonces las políticas públicas no han acompañado a estos objetivos que se traza el gobierno. Si fueran más proactivos y atacaran el problema de fondo y trabajaban en alianzas estratégicas con el sector privado, evidentemente no tuviéramos estos problemas que se tienen en la actualidad. Que el sector público ataca al sector privado es un competidor más del sector privado y sin embargo el sector privado siempre sigue manteniendo los niveles de producción, los niveles de empleo, aún con la mayor cantidad de responsabilidades tributarias, responsabilidades sociales que el gobierno les ha ido asignando a todo este sector privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!